Comprendo la frustración que siente gran parte de ese 77% de españoles que, según nuestro último sondeo, está en contra de lo que va a hacer Sánchez. Conceder la amnistía a los políticos que cometieron delitos para tratar de separar a Cataluña de España a cambio de sus votos es una inmoralidad. Pero algo inmoral puede ser legal y este va a ser el caso, porque todos los miembros del Comité Federal del PSOE menos el valiente García Page han avalado ya la voltereta, porque todos los diputados del PSOE la van a respaldar en el Congreso desdiciéndose de sus posiciones anteriores y porque una mayoría de los magistrados del TC la van a declarar constitucional. Es verdad que a los miembros del Comité Federal los ha designado Sánchez, que a los diputados del PSOE los ha colocado en las listas Sánchez y que a esos magistrados del TC los ha promovido Sánchez sacándolos de su propio gobierno o incluso de la Moncloa. Pero no podemos ahora caernos del guindo. En España no hay separación de poderes y ese es nuestro problema endémico. Quien consiga mayoría en el Congreso puede controlarlo todo, aunque no haya sido el más votado. Tal vez ahora se darán cuenta hasta qué punto ayudaron a su adversario, quienes impulsaron a Vox fragmentando a la oposición y movilizando a la izquierda. La jugada, por cierto, volvió a quedar este domingo en evidencia cuando la delegación del gobierno infló la asistencia a la manifestación en la que Abascal sacó una vez más los pies del tiesto. ¿Qué hacer contra algo que nos parece inmoral pero que va a ser legal? Combatirlo con serenidad y con mejores argumentos que los de Sánchez. Por mucho rechazo que nos genere Vox, nunca será tanto como el que sentimos por un terrorista como Otegi y unos golpistas como Puigdemont y Junqueras que ni siquiera se han arrepentido de sus delitos. Y es que además, por usar su propio aforismo, Sánchez tenía otra manera de que el PSOE hiciera de la necesidad virtud tras el resultado de las generales. Muy sencillo, pactar con el PP. Esa fue la fórmula virtuosa en todas las horas clave de la transición. Pero él ni siquiera contraofertó a ninguna de las propuestas de Feijo. Sánchez va a hacer lo que va a hacer, no por falta de alternativas, sino porque quiere. Todo lo que le suceda a partir de ahora a él y a su partido será consecuencia de esta opción. Y ya que dice actuar en nombre de España, pues será España la que antes o después emitirá su veredicto. Confiemos, pues, en nuestra imperfecta democracia.